Curso Coaching Emocional para Emprendedores en Tiempos Difíciles del CEDES En este curso conocerás y desarrollarás las actividades y fortalezas que todo emprendedor debe poseer para manejarse con éxito en el mercado actual, tratar con proveedores y clientes, empleados y colaboradores, entre otros. Gracias a esta formación serás capaz de entrenar tus hábitos y habilidades para llevar adelante con éxito tu proyecto empresarial o de autoempleo, ganando valor y eliminando miedos irracionales, aprendiendo a gestionar emociones y preocupaciones, mejorando las relaciones con los demás, ganando en autoconfianza y adquiriendo habilidades de oratoria y comunicación verbal y no verbal necesarias para mantenerse en el mercado, ganar clientes y relacionarse con proveedores, socios y empleados. Curso gratuito. Formación online a través de clases en directo y prácticas. Clases en directo los días 9, 11, 15, 17 y 19 de junio de 11 y media a 13 y 30. Destinado a personas emprendedoras con una idea de negocio o creación de empresa o aquellas que consideren el autoempleo como una opción laboral válida para sus vidas y desean adquirir y desarrollar habilidades y actitudes que les conducirán al éxito. Solicita más información a través del correo electrónico cdesempresa.dicap.es o el teléfono 964 25 66 81.